Hola que tal, les saluda Marlon Vargas y esta vez es para extenderte la invitación este 5 de septiembre a las 8 y 30 pm donde estaremos en la página oficial de Dapper Gold Radio Streaming así que busca la página oficial de esta radio en Facebook mis seguidores para que conozcan la verdadera historia del Rey Arturo Turbo no te lo pierdas que va a estar buenísimo Dapper Gold Radio Streaming